Y nuestro objetivo de esto es justamente que ustedes tengan una mejor forma de obtener la información que ya tenemos en YouTube. Y para esto necesitamos de ustedes. Vamos a buscar mejorar la forma de visualización para los suscriptores mediante la contribución de la comunidad GetCom. En este caso, ustedes que están interesados, a cambio de eso vamos a ofrecer recompensas. Nuestra meta es llegar a hacer el canal de YouTube con videos optimizados y segmentados por temas que la audiencia necesita cuando lo requiera. Un ejemplo, estamos viendo un video de cómo generar acero de refuerzo. Entonces, únicamente me importa a lo mejor el minuto 7 al minuto 10. Todo lo demás a lo mejor no me importa porque todo lo demás ya lo identifico. Entonces, de esa forma estaríamos optimizando la entrega de algunos temas en específico. Y también nuestra meta es recompensar a todos aquellos que deseen que GetCom mejore y que nos apoyen a mejorarlo. Entonces, por eso es que estamos ofreciendo estos beneficios que vamos a estar mostrándoles a ustedes. ¿Cuál es el modelo de recompensas que tenemos planeado? Entonces, como ustedes han visto en el newsletter o el video que mostramos en nuestro canal, lo que nosotros les pedimos a ustedes es que visualicen videos dentro de nuestro canal. Pero aparte de visualizarlos, pues vamos a buscar mejorarlos. En este caso, mejorar los videos en los captions de español y segmentar los videos por temas específicos. ¿A qué me refiero con esto? Esto es un ejemplo, ¿no? Entonces, un video de YouTube. Vamos a abrir un video de YouTube dentro de nuestro canal. De forma optimizada va a tener algo similar a esto, ¿no? Entonces, déjenme encontrarlo. Vamos a tener algo similar a esto, ¿no? Este es un video que ya está optimizado. En este viene ya una segmentación de los temas. Como pueden darse cuenta, tenemos la introducción. Luego tenemos el tema 1 que es Sophistic. ¿Cómo puedo descargarlo de forma gratuita? ¿Cómo instalar? Etcétera, ¿no? Y ahora, si me voy a los captions, que es como el subtítulo, en este caso, de nuestro mismo idioma, podemos darnos cuenta que hay veces que no se escucha del todo bien nuestro audio. Y, pues, a veces llega a pasar por nuestros micrófonos simplemente porque el ambiente en donde estamos a veces no tiene ese silencio que esperamos. Y los captions ayudan a que ustedes, como audiencia, puedan entender mejor lo que estamos diciendo en el video. Además que, pues, ayuda a reforzar algún sonido en el cual a lo mejor no se escucha del todo bien. Entonces, estos son los captions. Y esto es la forma de optimización de un video, ¿no? Entonces, aquí viene de forma segmentada. Y, por ejemplo, yo como usuario, ¿sabes qué? Me voy a ir a, únicamente, de cuál es el potencial de Sophistic. No me importa ver lo demás. Entonces, directamente me voy a ese tema y ya puedo visualizar o escuchar de qué está hablando con respecto a Sophistic. Esta es la forma en cómo nos gustaría que pudiéramos tener esta optimización con los videos que, pues, usualmente ven más, ¿no? Y para esto, pues, se basa prácticamente en este sistema, ¿no? Tenemos los captions, que una vez que puedan llegar a mostrar ese compromiso, se les va a dar un acceso para que puedan editarlos desde aquí. O la otra forma es editarlos desde un blog de notas. Y la forma de hacer esa segmentación del tiempo es mediante identificarlo cronológicamente. Entonces, he de aquí que el modelo de recompensas que tenemos pensado para ustedes como suscriptores es que tengan o inviertan dos horas de visualización y nosotros ofrecemos un curso gratuito. Nosotros como GetCom tenemos cursos de paga en los cuales, pues, lo estamos trabajando en diferentes plataformas y justamente estamos por lanzar otros dos más. Entonces, esa es la forma en cómo ustedes se pueden beneficiar y cómo pueden obtenerlos gratuitos. Además de esto, tenemos beneficios adicionales como ser editor del canal durante la participación. Obviamente, al ser editor van a tener acceso a videos privados dentro del canal y van a tener reconocimiento por participación. Esto es justamente también para mostrar la valía que tienen dentro del canal y esto se va a hacer mediante menciones en futuros videos de la temporada 5 que vamos a estar lanzando en unos meses más. Entonces, aparte de eso, pues, nosotros como buscamos que ustedes como audiencia tengan cada vez un mejor contenido, van a ser aquellos que van a tener un poco la prioridad más alta acerca de las recomendaciones que nos lleguen a dar. Sobre cómo mejorar las listas de reproducción para que ustedes puedan identificar un tema y este tenga una secuencia. También, sobre todo los comentarios de nuevo contenido, aquellos videos nuevos para la quinta temporada o la temporada que esté en curso. Y sobre todo, identificar cuáles son como esos temas que pueden llegar a tener dudas y que les gustaría que abordáramos, ¿no? Justamente con esas temáticas en específico, además de muchas otras cosas. Entonces, ¿cómo funciona esto? Muy bien. Se habrán dado cuenta dentro del chat que tenemos aquí en YouTube. Y, déjenme, les paso también el chat dentro de Zoom. El mensaje dentro de Zoom. Listo. Es el formulario. Entonces, el paso uno es que aquellos que estén interesados en participar, rellenen el formulario. Para, obviamente, filtrar aquellos que simplemente no les interesa. Y nosotros, como GetCon, vamos a enviarles los archivos TXT y los vínculos del video que van a estar optimizando. Entonces, se les envía por correo. Ustedes regresan estos archivos y, en este caso, la propuesta. Estos dos archivos. Donde viene el caption optimizado y donde viene la segmentación de los videos. Y después, una vez que nosotros, como GetCon, hayamos revisado que la propuesta se entrega con el valor que ustedes merecen, vamos a probar esos videos y se van a convertir en editores temporales del canal de YouTube de GetCon. Una vez que estén dentro del canal de GetCon como editores, se les va a enviar un listado de videos a mejorar y se les va a hacer un pequeño curso de unos minutos en donde se les va a explicar cómo funciona la plataforma y cómo se mejora la información. Una vez que se terminan las mejoras, nosotros vamos a revisarlas. Y una vez que estén aprobadas, nosotros les vamos a mandar un listado de los cursos que actualmente tenemos de paga para que ustedes escojan cuál es el curso que desean obtener de forma gratuita. Y esto va a ser de forma iterativa. Entonces, aquellos que estén interesados, nuevamente les mostramos el formulario. Está aquí en el chat. Entonces, vamos a ver. Aquí está. Es este formulario. El único que necesitamos es su correo y su nombre para poderles mandar justamente los dos videos de prueba. Y a partir de esto, pues, seguirá todo esto. No sé si tanto en Zoom como en YouTube tengan alguna otra pregunta adicional sobre esto que comenté. Igual también, por ejemplo, los de Zoom. Si quieren, se les puede pasar el... Se les puede abrir el audio para que comenten. Y si tienen una pregunta adicional, pues, también lo puedan exponer. Tenemos aquí... Los de Zoom. Tenemos aquí a Andrew. Bueno, y aprovechando que ustedes se han metido dentro de esta actividad en la cual, pues, están identificados como suscriptores fieles, también les hacemos la invitación hacia la otra propuesta que tenemos. Entonces, si se fijaron, también en la cuarta temporada, nosotros integramos a nuevos colaboradores dentro de GetCon. En este caso, tenemos a colaboradores de Bolivia, de Honduras y de Perú. Si se dieron cuenta, cuando han estado entrando a nuestro canal, pudieron ver a nuestros colaboradores. Estos son los colaboradores que actualmente tenemos en GetCon. Y aquellos que van a estar en siguientes temporadas. Ahora nosotros, también como mejora y como forma de mejorar el contenido y de abrir el espacio hacia ustedes, estamos en búsqueda de profesionales que tengan esa visión de compartir la información, que sean visionarios disruptivos y que se comprometan a las actividades, para formar parte de GetCon News, que es el canal de YouTube y el canal de Facebook, en donde transmitimos la información hacia ustedes como profesionales. Entonces, también, si están interesados, hay un formulario que pueden llenar dentro de nuestro canal de YouTube, dentro de nuestro canal de Facebook, para que puedan también seguir esos pasos para ser colaboradores. En este caso, formar parte del equipo de GetCon. Bueno, si no tienen alguna otra duda, igual, pues, les agradecemos mucho por su tiempo. La verdad, sabemos lo valioso que es el tiempo y sobre todo ahora que es fin de semana. Les agradecemos mucho por su tiempo. Se despide Luis Rodríguez. Y, pues, nada, aquí estamos desde GetCon, buscando mejorar el conocimiento dentro de la industria y sobre todo dentro de esta etapa de digitalización que está teniendo la construcción. Les deseo muy buenas noches y que estén muy bien. Nos estamos viendo.